La histórica iglesia de Santa Catalina, Santa Catalina de Siena, que está ubicada en la esquina de Viamonte y San Martín, sufrió un incendio durante esta madrugada. El fuego se desarrolló sobre uno de los altares ubicados en el lateral derecho de la parroquia. Pero afortunadamente se trató de un incidente menor, según indicaron desde el gobierno porteño, en el que no hubo que lamentar víctimas, aunque sí algunos daños materiales. La madrugada del martes tuvimos un incendio en la iglesia de Santa Catalina de Siena, acá en la ciudad. ¿Se sabe el origen? El origen es un desperfecto eléctrico y descartamos cualquier intencionalidad en el incendio. Por ahí lo quiero aclarar porque quizás ha corrido por allí la noticia de alguna otra intencionalidad y no lo es. Es un problema eléctrico el que causó el incendio. Lo llamativo es que en este altar del Sagrado Corazón estaba la imagen del Sagrado Corazón, Santa Catalina de Alejandría, no Santa Catalina de Siena, y Santa Inés. Santa Inés es mártir y cuando ha querido ser martirizada la querían tirar al fuego y la tiraron al fuego. Pero cuando la tiraron al fuego el fuego se apagó. La imagen permanece en nuestro incendio totalmente intacta.